Le tira a Rowling entre primera y segunda, pasó de Hintel-Reyfield, ya notó una, dobla, Aricidia también va a notar el de primera para tercera, y está adelante Pinar, responde también Lázaro Emilio Blanco, Hintel-Reyfield que trae dos, y el juego 5 a 3. Bueno pues Pinar viniendo de abajo, este es un equipo muy difícil de vencer, va a venir ahora el pitcher derecho, frente a Saavedra, no le sale bien, independientemente del error, o sea, la entrada realmente no era para esta carrera, el error le echó a perder el inning, pero lo cierto es que no han estado dominantes. Viene Carlos Santana, vendrá Carlos Santana, es su principal rey de vista ahora, aquí usted no puede quitarle el brazo, tiene que tratar de mantener, vendrá Santana, ya lo vimos.